¡Seguro que sí! Que me entierren en la sierra, al pie de los maquillares y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales voz de la guitarra mía, al despertar la mañana quiero cantar la alegría de mi tierra mexicana tan triste que sabía este dolor tendrán Llevo más profundo, pues me ha dejado solo en el mundo se me desborda el corazón con solo oír tu voz con solo pensar en ti con verte pasarlo y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más Tengo el valor de repetir con ansiedad que labios te cierran los ojos los ojos que a besos se reen auroras que son puñaladas las rejas las rejas no matan pero si tu maldito querer cuando llegó la noche apareció la luna y entro por la ventana que cosa más bonita cuando la luz del cielo cuando la luz del cielo iluminó tu cara yo me volví a meter entre tus brazos tú me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas sombras nada más entre tu vida y mi vida sombras nada más entre tu amor y tu amor qué breve fue tu presencia en mi asma que tibias fueron tus manos tu voz como lucierna gallego tu luz y disipo las sombras de mi rincón yo quedé como un vende temblando sin el azul de tus ojos de mar que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido perdido de mis horas sombras nada más acariciando mis manos sombras nada más en el temblor de mi voz méxico méxico lindo y querido y querido si muero lejos de ti que se han cerrado de mi voz y que se han cerrado que se han cerrado de mi voz